Cristiano Ronaldo se lo ha dejado medir casi todo para pasar a la posteridad. El jugador del Real Madrid ha recibido en su casa a un equipo del Museo de Cera de la Capital que hará una réplica exacta del portugués. Para ello han echado mano de cinta métrica y compás para medir longitudes y contornos a un Cristiano Ronaldo en carne mortal. Elegida la pose, la que tantas veces le hemos visto sobre el césped, los expertos empiezan a medir. 1,85 de alto, 58 centímetros y medio de perímetro craneal, unos muslos de 20 por 18 y mucha, mucha atención a todos los detalles de su rostro. También es importante encontrar el tono de la piel, el de los ojos y el del pelo. Con esto oica paciencia el astro del balón se ha sometido a la sesión. Cuenta que no es la primera vez que le miden. Ya lo hicieron para hacerle una estatua de cera en el londinense Museo de Madame Tussaud, pero asegura que todavía no ha ido a verla. Esta la tendrá más cerca, pero para disgusto de los merengues no estará vestida de blanco. Llevará el uniforme de la selección portuguesa.